Un bisonte pastando. Yo creo que esa es una de las grandes razones por las que uno viene a Yellowstone. Si tienes suerte, besan los animalitos. Eso no tiene nada que ver con cómo planes tu viaje, sino la suerte que tengas y lo que está pasando. Creo que en Yellowstone se maneja mucho guapos y por eso hay que ser súper estratégico. Yo creo que ya después de haber ido, como que ya en mi mente tengo más un mapa mental de qué es lo mejor que hacer. Sin embargo, mientras uno maneja, también aprendes mucho y disfrutas mucho. Por ejemplo, aquí estamos atravesando esta parte del bosque que se quemó y por eso hay que ser muy, muy disciplinados a la hora de ir a estos parques y seguir las instrucciones y cuidar nuestras maravillas. Pero también mientras manejamos, vean, vimos lagos, vimos bosques hermosos y aquí ya nos estábamos acercando al sur del parque. Vean estos atardeceres con los granditos en el fondo. También aquí tuvimos la oportunidad de ver a muchos bisontes pastando. Fue algo maravilloso. Entonces sí, en Yellowstone se maneja mucho, pero también se aprende, también se disfruta. Y bueno, finalmente llegamos.